Nos sentimos prácticamente fascinados porque si se aplica este sistema acá en Bolivia va a ser de un beneficio total para el arbitraje, para los equipos, para todo el mundo deportivo que le encanta el fútbol, porque es un sistema realmente que no es muy complejo, pero trae un beneficio grande y va a traer un beneficio grande para el fútbol boliviano. ¿Mucha observación se tuvo en este partido? Mira, yo puedo decirte que con este sistema, con Bar OREX, puedes detectar todas las jugadas, pero solo FIFA te recomienda que lo hagas con los penales, las tarjetas rojas, identidad, y bueno, pues hemos podido detectar un par de jugadas que si el resultado hubiera cambiado, yo sé que con la ayuda del Bar OREX el árbitro hubiera impartido justicia. ¿Hay diferencias entre el Bar OREX y el Bar que usa realmente, por ejemplo, en el Mundial? Bueno, miren, yo quiero decirles algo, ¿no? Ya sí, esto es algo que la tecnología es tan grande y avanzado. Lo que viene MediaPro y la otra empresa que es colombiana es un tema capitalista, yo lo veo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesitamos de mucha tecnología y de muchos millones para que trabajemos con el Bar. Creo que OREX acá realmente puede cumplir con todas las condiciones que FIFA hoy exige, no es muy complejo y además que va a beneficiar al fútbol y sobre todo se va a impartir mucha justicia. Pero son de esos, de ese par de jugadas, ustedes evaluaron, analizaron el penal y que otras jugadas. Bueno, como te digo, son jugadas específicas que FIFA nos indica para utilizar, son penales, rojas directas, identidades. Entonces, en este caso hemos visto dos o tres penales que no se han sancionado y además antes del primer gol del Bolívar, un penal que obviamente si se hubiera utilizado el sistema OREX hubiera sido de mucho beneficio. Es más, te puedes dar cuenta que había un asistente cerca de la jugada, un árbitro con una buena visión, pero ninguno de los dos lo ha sancionado. Y si se hubiera recurrido al OREX o al Bar OREX, tengan la seguridad que hubiera sido de un beneficio para el árbitro. ¿Cuántas jugadas analizaron? Bueno, como te digo, ha habido varias jugadas, varias jugadas tanto de fuera de juegos, ha habido penales, ha habido hasta, por decirte, algo mínimo, que tarjetas amarillas que tal vez se podía haber sacado, pero no nos incumbe, al Bar no le incumbe eso, ¿no? Pero si hay una jugada que podía haber detectado que es una, que tal vez la despojamos en las mañanas más adelante, es un fuera de juego que para nosotros no se sancionó, ¿no? Pero viendo la jugada, la repetición, es una jugada tan linda, ¿por qué? Porque parte desde atrás y parece que un jugador interviene en el juego. Y todos dijimos, fuera de juego. Pero revisamos la jugada que nos duró 30 y tantos segundos y hace una jugada magnífica que no la tocó, entonces no ha habido fuera de juego, ahí es el resultado. ¿Es el segundo gol específicamente? No, 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 no terminó en gol, pero no se sancionó, no se sancionó, o sea, y eso ha sido algo tan bonito para nosotros, porque de hecho, alguien otro lo hubiera sancionado y ahí tendría que haber participado el paro.